La playera oficial DKB ya está disponible en nuestra tienda en línea. Si eres de las primeras 100 personas en adquirirla, tu paquete incluirá una postal autografiada. Además, si tú lo deseas podrás aparecer en mis videos. Lo único que tienes que hacer es compartirme a través de alguna de mis redes sociales una fotografía con tu playera. En la descripción te dejaré el enlace directo a la tienda. No esperes más y sé miembro distinguido del mundo de cabeza, el único lugar en donde realmente conocerás tus miedos. El Titanic, la embarcación destinada al transporte de pasajeros más grande de su época, aún continúa revelándonos grandes historias. En esta ocasión te compartiré aquello que durante décadas tuvo que ser callado desde aquel 15 de abril de 1912. Situaciones verdaderamente escalofriantes que no podían ser reveladas en su totalidad en esos momentos, ya que de lo contrario todo, absolutamente todo, pudo haber empeorado en magnitudes colosales. Era el año 1912 cuando este gigante de los mares realizaba su viaje inaugural conectando la localidad inglesa de Shardampton con la inmensa metrópolis de Nueva York. Cerca de 2.229 personas embarcaron en este navío sin saber que la madrugada del 15 de abril. Algo sumamente escalofriante estaba por suceder. La noticia oficial dictaba que cerca de la medianoche del 14 de abril, el Titanic impactó con un gigantesco iceberg cerca de las costas de Terranova. Aquel impacto se produjo en el lado de Estribor, por lo que provocó el hundimiento del buque en menos de 3 horas, justo a las 2 y 20 de la madrugada del 15 de abril. Es a partir de entonces que una serie de acontecimientos marcarían el destino de la historia. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar se mantuvo en secreto durante años, y todo por temor a que las cosas se empeoraran. Solo imagina qué tan grave puede ser lo que te contaré. Es bien sabido que los botes salvavidas del Titanic no ofrecían aquel espacio suficiente para todos los pasajeros en dado caso de un accidente. Las cifras oficiales dictan que únicamente 1.200 personas podrían estar a salvo en caso de que sucediera algo terrible. Y por supuesto, los tripulantes de primera clase, mujeres y niños, tenían la prioridad de resguardarse en estas embarcaciones de emergencia. Aquella noche, cada tripulante temía por su vida y la de sus allegados. La situación iba de mal en peor. La desesperación era evidente, y la tripulación estaba dispuesta a hacer lo que fuere por salvarse. Una vez en los botes salvavidas, algunas personas no querían que por ningún motivo los que estaban en el agua subieran con ellos, así que no dudaron en atacarlos con lo que fuere para evitarlo. Pero no todo quedaba ahí. Existen testimonios de cómo incluso varios oficiales terminaban con la vida de varios pasajeros, cercenándoles algunas extremidades y lanzándolos al oscuro océano. Aunque los botes salvavidas no eran suficientes, lo cierto es que tampoco se llenaron por completo aquella madrugada. Cerca de 300 personas más habrían conservado su vida si los que ya estaban arriba hubieran dado la oportunidad de subir. Cabe señalar que los sobrevivientes del naufragio fueron amenazados por el gobierno para que por ningún motivo revelaran los horrores que habían vivido en aquel trágico momento. Y así, así lo hicieron durante décadas. Días después del naufragio, las autoridades tanto norteamericanas como británicas enviaron al lugar algunos botes para que pudieran rescatar los cadáveres de los tripulantes. Pero existe un detalle del que quizá nunca habías oído hablar. Y es que los propios botes encargados del rescate no fueron construidos para superar tal aglomeración de seres humanos. Es por eso que se decidió en secreto, únicamente subir a bordo a los pasajeros de primera y segunda clase. Así es que después de haber rescatado un total de 340 cadáveres, y tras haber llevado un exhaustivo registro y una debida identificación de cada uno, solamente los aristócratas, nobles y demás miembros de la clase alta, fueron trasladados hasta sus localidades de origen para llevar a cabo un digno funeral. Mientras que un total de 116 cadáveres pertenecientes a la clase baja, fueron lanzados nuevamente al mar, en donde lamentablemente sus más allegados jamás los volvieron a ver. Solo imagina el escándalo que se hubiera creado si esta noticia fuera dada a conocer en aquel momento. ¿Qué posición tomarían los familiares si hubiesen conocido esto? Pero aún queda un suceso más por contar. Aquella madrugada testigos afirmaron haber visto en la lejanía una serie de luces. Lo cierto es que se trataba de una embarcación que pasaba justamente por el lugar cuando la tragedia sucedía. Pero cuando aquel navío estaba prácticamente cerca, de manera inexplicable apaga sus luces y retrocede hasta perderse en la lejanía. Es hasta el día de hoy que se tiene la verdad de este suceso. Y es que aquel navío se trataba ni más ni menos que de piratas que campaban por la zona. Y que de inmediato hicieron retirada por el hecho de que creían que eran brigadas policiales que venían a detenerles. Un dato curioso más es que el Titanic contaba con telegramas de largo alcance. Incluso un día antes de la tragedia lograron contactar con la isla de Tenerife en España. Pero increíblemente después del impacto con aquel iceberg, jamás pudieron ponerlos en funcionamiento. De ahí que el rescate tardara tantos minutos en llegar a la zona donde sucedió el lamentable acontecimiento. A más de 100 años de la tragedia, el Titanic aún continúa sorprendiéndonos. Y es más que obvio que su historia está inundada de misterios, de secretos. Tantos que incluso se ha especulado que solo se han dado a conocer una mínima parte. Esperemos que el tiempo nos alcance para conocer toda la verdad oculta que el Titanic resguarda profundamente. Si el video te resultó interesante, espero y puedas apoyarme con tu like. Únete a mis redes sociales. En pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza